El gobernador regional de Piura, Servando García Correa, durante su participación de la 16 edición del Gore Ejecutivo que se desarrolla en Trujillo, invocó a las autoridades a buscar el diálogo por encima de los problemas que se pueden generar debido al proceso que viene afrontando el gobierno, sobre todo para evitar generar la inestabilidad del país. Con la presencia de la Premier junto a varios ministros, se demuestra que lo que quiere el gobierno central es una mayor articulación con los gobiernos regionales, pues nosotros estamos trabajando para darle más estabilidad al gobierno. Se está debatiendo la vacancia, lo cual no es nada bueno para el país y la población más vulnerable es la que sufre, remarcó la autoridad regional. García precisó que como gobernadores regionales se ha dejado bien en claro que se debe trabajar de manera conjunta con la descentralización, sobre todo administrativa y financiera, además de cerrar brechas que son importantes para las regiones. Consideramos desde los gobiernos regionales que debemos tener la madurez política para velar por la estabilidad del país. El pedido del presidente Pedro Castillo por parte de todos los gobiernos regionales es que haya este acercamiento y diálogo. A la Premier Mirta Vásquez le hemos solicitado que haya un mayor acercamiento, que este proceso de diálogo no se trunque, pues nosotros buscamos velar por la estabilidad del país y sobre todo darle gobernabilidad en este momento de crisis política que venimos afrontando desde hace más de dos años. Esto es que el diálogo siempre está por encima de todos los problemas que se puedan generar y el día de hoy en la tarde hemos tenido la presencia de la Premier junto a varios ministros. Eso demuestra que de alguna forma pues lo que quiere también el gobierno central es una mayor articulación con los gobiernos regionales. Nosotros por nuestro lado hemos dejado bien claro que hay que trabajar de manera conjunta el tema de descentralización con lo respecto a la descentralización administrativa y el tema financiero de igual manera y sobre todo el tema de cerrar brechas que son importantes. Además estamos también en este momento trabajando el tema de que tenemos que dar mayor estabilidad al gobierno. Para todos es conocido de que se está debatiendo el tema de vacancia que no es para nada bueno para el país, sobre todo quienes son los que más sufren son la población más vulnerable y consideramos desde los gobiernos regionales que tenemos que tener la madurez política para velar por la estabilidad del país. Sí, que haya un mayor acercamiento, que este proceso de diálogo no se trunque, sino que lo que buscamos nosotros como gobiernos regionales es velar por estabilidad del país y sobre todo darle gobernabilidad, sobre todo en estos momentos de crisis política que como usted sabe venimos afrontándolo ya desde hace más de dos años. Entonces nuestro país no puede estar inmerso en crisis política, crisis de salud, crisis económica, sino que tenemos que tener la mayor madurez posible para poder solucionar nuestros problemas y sobre todo generar espacios de diálogo y articulación. El día de mañana vamos a tener conversaciones con los diferentes ministerios, desde horas de la mañana, de las siete y media de la mañana hasta altas horas de la noche. Lo que queremos es aprovechar lo más que se pueda del tiempo y sobre todo tratar de que hay procesos, digamos, de obras que están en diferentes gobiernos regionales paralizadas. Queremos de que esto se destrabe para que se pueda avanzar en ello. La población lo que necesita es obras terminadas, de calidad y que no se esté durmiendo el sueño de los justos. ¿Cuáles son estos ministerios con los que estarán? Diferentes ministerios, vivienda, agricultura, salud, educación, relaciones exteriores, etcétera, etcétera. Creo que lo que más importante acá, lo que debe primar siempre es el diálogo y sobre todo el tema de articulación y el destrabe de trabajar por que estos cuellos de botella se vayan a solucionar. Lo pedido ha sido por unanimidad de todos los gobernadores es que haya ese acercamiento y sobre todo ese diálogo, porque en los últimos gores que hemos tenido, llegaba el presidente, daba su mensaje y prácticamente salía. Lo que nosotros necesitamos es un intercambio. Hoy, desde tempranas horas de la mañana, el gobernador regional de Piura, Servando García Correa, continúa dialogando con los ministerios. Le estamos dando a conocer los diferentes proyectos y obras que los gobiernos regionales tienen paralizadas, pues queremos que esto se destrabe para que se pueda avanzar. Lo que la población necesita son obras de calidad y terminadas. Aquí debe primar la articulación y trabajar para que los cuellos de botella se solucionen. Concluyó.